La pregunta de hoy es, ¿qué hay exactamente en el semen? La verdad es que es un tema bastante complicado, así que para entenderlo a fondo vamos a tener que repasar algunos conceptos básicos. La reproducción se basa en la unión de las diminutas células reproductoras masculinas, llamadas espermatozoides, con las células reproductoras femeninas, más grandes pero igual diminutas, llamadas óvulos. Pero el semen es mucho más que espermatozoides. Es un fluido altamente complejo que protege y ayuda al espermatozoide en su viaje hacia el óvulo. En los seres humanos, los diversos fluidos que componen el semen son producidos por diversas glándulas. Más de dos terceras partes se producen en las llamadas vesículas seminales, situadas junto a la vejiga. Su propósito principal es producir este líquido que desempeña un papel vital en la reproducción. Sin él, los espermatozoides jamás llegarían al óvulo. El líquido seminal contiene muchas proteínas y aminoácidos, así como una serie de nutrientes y, súper importante, fructosa. Los espermatozoides la necesitan para obtener energía mientras nadan hacia arriba y adentro hacia el óvulo. El líquido también contiene ciertas hormonas que evitan que el sistema inmunitario de la mujer ataque a los espermatozoides. Las células inmunes están preparadas para rechazar a cualquier patógeno que intente invadir el tracto reproductivo de la mujer, y para ellas los espermatozoides se parecen mucho a un patógeno. Alrededor de una cuarta parte del semen está compuesto por un fluido diferente producido por la próstata, una glándula del tamaño de una pelota de ping-pong, de la que hablaremos mucho en esta serie. El líquido prostático también contiene una serie de sustancias y elementos diversos que ayudan a los espermatozoides a moverse y también mantienen estable el ADN que transportan fuertemente empaquetado. Los espermatozoides, propiamente dichos, apenas ocupan el tercer lugar en lo que se refiere al volumen del semen. Las células reproductoras producidas por los testículos representan entre el 2 y el 5% del total, aunque son tan diminutas que en una sola eyaculación hay millones y millones. Los espermatozoides son muy interesantes por un par de razones, como la cantidad de material genético que contienen. Tienen menos que las otras células. Esto se debe a que las células que originan a los espermatozoides dividen sus cromosomas por la mitad. Si un espermatozoide tuviera un juego completo y el óvulo también, los bebés acabarían teniendo el doble de material genético que sus padres. Pero como cada uno solo lleva la mitad, el equilibrio genético se mantiene. Esto es una versión simplificada de lo que ocurre durante el proceso, pero se entiende la idea. Otra cosa que hace únicos a los espermatozoides entre las células humanas es que tienen una cola conocida como flagelo. Lo utilizan para desplazarse. Aprovechando el azúcar del entorno y moviendo el flagelo como una onda, un espermatozoide puede nadar en una dirección determinada, por ejemplo, hacia un óvulo. Pero sin la energía y la protección que les proporcionan los demás componentes del semen, nunca lo alcanzarían. Por último, una pequeña parte del semen es un líquido transparente producido por dos glándulas llamadas bulbo-uretrales. Un nombre grandilocuente, aunque solo tengan el tamaño de un guisante. Producen el líquido que sale en primer lugar del pene, que por esa razón se llama líquido preseminal. Una de sus funciones es neutralizar el ácido que la orina deja en la uretra y que, sin su presencia, podría perjudicar al esperma. El líquido preseminal también crea una especie de punto de partida seguro en el tracto reproductor femenino, que, como ya he dicho, es un entorno bastante hostil para los pequeñitos. De modo que el semen es una mezcla de cuatro componentes producidos en cuatro glándulas diferentes. Y dado que un objetivo de la reproducción es transportar el esperma al lugar correcto, en el momento adecuado, los espermatozoides solo constituyen una pequeña fracción del volumen total. Todo el resto está ahí para ayudar a alcanzar ese objetivo. Y con esto acabamos.